Muy bien, buenos días con todos nuevamente en este vigésimo tercer congreso brasileño de ergonomía, nuevamente el doctor César Moreno Rojo, para presentar un segundo trabajo, denominado Evaluación del desempeño del trabajo en conservas de pescado a través de la evaluación ergonómica REVA. Acá están mis colegas también que me acompañan en este trabajo de investigación. En Chimbote, en la industria pesquera, especialmente, dado la foto que se muestra acá, suceden muchas actividades de riesgos ergonómicos que involucran cierto tipo de actividades que tenemos que desarrollar para mejorar lo que tiene que ver con la parte de el desempeño ergonómico. Hemos desarrollado un checklist para ver los riesgos ergonómicos, para evaluar cómo están, elaborar el diagrama de operaciones del proceso productivo, aplicamos el método REVA, y posteriormente evaluamos el desempeño laboral. En esta ciudad de Chimbote sucede mucho riesgo ergonómico y eso lo hemos detectado a través de una encuesta aplicada a los trabajadores donde podemos rescatar que ellos manifiestan que se les debería capacitar en materia de riesgos ergonómicos con ochenta y uno por ciento, y que también ellos manifiestan su malestar al finalizar su jornada de trabajo con algún tipo de dolencia con un setenta y tres por ciento. La aplicación del checklist en función a la norma nacional de economía en el Perú, la RM tres sete cinco dos mil ocho, nos permite indicar que dentro de esta empresa pesquera existen riesgos en manipulación manual de cargas, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, equipos y herramientas en los puestos de trabajo, que no son ergonómicos, claro está, condiciones ambientales de trabajo inadecuadas, y la organización del trabajo con respecto al clima laboral. Todo eso involucra cierto tipo de actividades que tenemos que ya aplicar para disminuir este tipo de riesgos ergonómicos que están trayendo trastornos musculoesquelétricos. Hemos desarrollado el diagrama de flujo para detallar desde resección de materia prima hasta almacenamiento, qué tipo de elementos influyen en este tipo de riesgos ergonómicos presentes dentro de esta actividad, ¿no? Todo esto, la misma metodología, nos permite captar imágenes, elaborar videos cortos, y a través del uso del software que no vea, elaborar la puntuación REVA, para de esta manera ver el nivel de riesgo que está en la actividad, ¿no? Por ejemplo, en la actividad de resección de materia prima, al evaluar al trabajador que está descargando cubetas con anchoveta de cincuenta kilogramos, vemos que la puntuación final nos da un valor de tres, y esto nos permite indicar que el nivel de riesgo es bajo, y el nivel de actuación puede ser necesaria en la actuación. Este tipo de evaluación tiene que serse en tiempo real, tiene que evaluarse los ciclos de trabajo para que de esa manera podamos obtener, a través de las fotos pertinentes, ingresar al método REVA, y determinar el puntaje respectivo. Cuando evaluamos la actividad del etiquetado, vemos que acá hay trabajos por encima del hombro, ¿no? Podemos indicar también que a través de las puntuaciones respectivas, los ángulos que inciden en lo que tiene que ver con cabeza, con cuello, tronco, piernas, y brazo ante brazo, muñeca, que son los dos elementos importantes que evaluamos, puntuación A y puntuación B, nos permite evaluar a través de este software los ángulos, ¿no? Que son parte de las actividades que desarrollan estas personas, y acá en esta actividad de etiquetado también nos da un nivel de puntuación tres, ¿no? En función a ciertos ciclos de trabajo evaluados. Si lo relacionamos con el desempeño de los trabajadores, dado que cuando aplicamos capacitaciones, una vez detectado la problemática, implementamos pausas activas, que son elementos importantes para que los trabajadores puedan ir reduciendo sus posturas frente a la actividad, también vamos a encontrarnos que sí influye en el desempeño laboral, ¿no? Dado que tus trabajadores laboran en forma, digamos, de de estajo a mayor producción, mayor pago, esa es la realidad acá en Chimbote. Entonces, vemos que las brechas mes a mes han ido incrementando, ¿sí? Con respecto al número de cajas, por ejemplo, si hablamos de etiquetado, número de cajas producidas, etiquetada, me refiero, por mes o por año, ¿no? Entonces, ha habido incrementos, por ejemplo, del veinte por ciento, del diecinueve por ciento, en los meses de marzo, junio y julio, y ya eso nos permite indicar de que sí ha habido un un elemento positivo, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con las posturas que los mismos trabajadores desarrollan dentro de su puesto de trabajo. Como conclusiones podemos indicar que se realizó la primera evaluación con el método REVA, dándonos puntajes desde nueve, bajándolo entre cuatro a siete. El desempeño laboral también se ha incrementado en un veinte por ciento, y se ha logrado reducir el nivel de riesgo pasando de puntuaciones muy alto a puntuaciones siete, que es término medio, ¿no? Entonces, con esto podemos indicar que sí hay un efecto positivo de lo que tiene que ver con la aplicación del método REVA. Eso sería con todo, con ustedes, esperemos vernos en otra oportunidad. Gracias. Hasta luego.